El soporte del manillar Juan ¿Qué haces? ¿Qué haces eso ahí? ¿Qué ha pasado güey? ¿Qué pasó? Lo pasé igual que aquí Lo pasé igual que aquí Lo pasé igual que aquí ¡Ojo piedra! 2 7 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 16 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, claro. No, no. Acá está muy limpia y muy bien. No, no. 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 Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí, recto. No, no. Voy, aguantá. No, no. No, no. Gracias.